La semana pasada me preguntaban qué opinaba sobre el I Ching. Mi respuesta es que yo no estoy aquí para dar mi opinión, para dar mis impresiones, como me dijo alguien en el vídeo sobre el libro de Nock, que lo único que había hecho era dar mis impresiones. No, yo estoy aquí para informar y para educar sobre religiones siguiendo la disciplina académica, de una manera breve y gratuita, y eso se ve en el volumen de contenidos que trato, que sigue habiendo gente que me dice que sobre un tema me ha faltado hablar de esto o de lo otro. Lo digo y lo repito, los análisis detallados, concienzudos, la información completa, todo eso está en los cursos de divulgación online del Centro Ultreya, que podéis cursar si realmente os interesa el tema. Lo que hago aquí en redes sociales, en YouTube, en TikTok, el contenido que subo es neutral con respecto a la veracidad de las afirmaciones realizadas por las diversas religiones. Bueno, en los cursos también, evidentemente. No doy mi opinión sobre si es verdad o no es verdad. Yo lo único que hago es transmitirlo tal como aparecen en sus tradiciones específicas, sin la voluntad de afirmar o de negar la veracidad o la coherencia lógica de las creencias religiosas. La verdad y la veracidad religiosas pertenecen a quienes las experimentan. Por lo tanto, mis opiniones al respecto son irrelevantes y no las comparto porque lo que me interesa y lo que intento que os interese a vosotros es lo que dicen las religiones, cómo se explican a sí mismas de acuerdo con su propia cosmovisión y lo que dicen las ciencias de las religiones, cómo las explican desde fuera de acuerdo con la disciplina académica. Ni más ni menos. Eso es lo que vais a encontrar aquí. Si os interesa, bienvenidos y gracias por apoyar este contenido. Y si no, tenéis multitud de canales que hacen otro contenido más acorde con lo que queréis o estáis buscando. No hace falta que me fusiléis a comentarios que he llegado a un punto claramente decido ignorar. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.